Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué dicen seguidores de NortePay? Estamos retomando paulatinamente la actividad Las novedades judiciales de nuestra justicia, de la provincia del Chaco Ustedes saben que siempre Viale Norte ha seguido la situación de la familia Vasconcelo Su hija Jessica falleció hace 6 años y meses No, 7 años y 6 meses Fue embestida con su camioneta por este hombre Pán Gilberto Núñez Barúa Y dos días antes de Navidad Núñez Barúa fue beneficiado por el juez de la casa Gandini Por la prisión domiciliaria, aduciendo que estaba enfermo La familia puso perito, se comprobó que era mentira El Superior Tribunal donde estamos ahora Le dio la razón a esta familia Le dio la razón Núñez Barúa estaba mintiendo, no tenía ninguna enfermedad Y mientras tanto siguió en su casa El Superior Tribunal dijo que había que anular la prisión domiciliaria Así fue El juez de la casa Gandini se aparta y quedó la jueza Vigia Duca Bueno, nos van a contar acá los familiares qué pasó Este hombre otra vez fue beneficiado por la justicia Una mirada donde es para cuestionar la decisión, el fallo de la jueza Duca Porque escuchen muy bien lo que pasó Aquí nos va a contar Francisco Vasconcelos Bueno, buen día El tema es que este, de vuelta a esta señora jueza, no es cierto, protectora de asesinos Porque de vuelta le da la razón, no es cierto, al asesino Dándole, después de dos meses y algo que no tenía ir y venir Le da una resolución, nos mandan una resolución que Tiene que ir de vuelta a la alcaldía, no es cierto Pero de día De las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde Es una risa, no es cierto Porque a la noche dice que tiene que estar en la casa para dormir con la familia Supuesto, no es cierto Porque eso es todo mentira Y bueno, es como, es una burla, no es cierto Porque yo lo tomo como si fuera que le llevo a mi bebé, no es cierto A un jardín de infantes Como que hace de las 8 de la noche De las 8 de la mañana, no es cierto, hasta las 5 de la tarde Y luego Perdón, desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Duca dice que Núñez Barúa se tiene que alojar en un establecimiento en Fontana Y después se retira y va a la casa a dormir Exactamente Pero es como si fuera que es un niño que va al jardín De las 8 de la mañana Y jornada completa, no es cierto Hasta las 5 de la tarde Es una burla eso Porque a la noche tiene que estar con la madre, no es cierto Y tomar la lechita seguramente Y dormir a la mañana temprano Porque tiene que presentarse al jardín de vuelta, no es cierto Y a la noche, bueno Él tiene que venir a la casa O sea, es una burla eso Porque él sabe que es una persona diurna, no es cierto Que se maneja de noche Y bueno, es para eso Es una risa Vamos a hacer un paréntesis Y ya avanzamos con este insólito fallo de la jueza Duca La que reemplazó a la casa Gandini Esta familia, que ven ustedes Denunció a la casa Gandini Ante el superior tribunal Ante el consejo de la magistratura ¿Qué hizo el juez? Se apartó ¿Y qué hace? Duca Duca Asume ella Y nuevamente lo beneficia con un fallo insulso Digamos De un lado y del otro Quiere quedar bien con las dos partes Este hombre Pronto el 3 de julio va a ser juzgado otra vez ¿Sabe por qué? Porque conducía Cuando la justicia le prohibió que no lo hiciera Salió a manejar otra vez ¿Quién lo encontró? Los vecinos lo firmaron Aportaron la prueba Que va a ser sumada al juicio En el correccional Número 2 De Florianes Fernández Y este hombre siempre estuvo Desapegado de la ley ¿Sí? ¿Y qué hace Duca? La jueza de ejecución Ustedes saben que los jueces de ejecución Son los que controlan Deben controlar Monitorear la condena Lo dice Que vaya Desde las 8 de la mañana A las 5 de la tarde A un establecimiento carcelario en Fontana Que está ahí cerca de la casa Y después se va a dormir en la casa Con la familia Como dice Vasconcelo Este hombre fue atrapado Condiciendo a la noche A la noche ¿Verdad Francisco? A la tardecita A la tardecita sí Yo le atrapamos nosotros Le atrapamos nosotros En el En plena Ávalo Le atravesé la camioneta Porque lo he visto manejando Y le atravesé la camioneta Y no le dejé salir Y quiso disparar en contramano Nosotros el agradecimiento eterno ¿No es cierto? A esa gente de los vecinos De la Ávalo ¿No es cierto? Que nos mandó todas las filmaciones Y por eso hoy tenemos esas pruebas ¿No es cierto? Donde aduce que Era la mujer la que manejaba Y que nos gritaba De que ellos nunca iban a ir presos Porque son amigos personales De Coqui Capitaniz Y bueno Y toda su banda ¿No es cierto? ¿Qué es cierto usted Francisco? Con este fallo ¿Qué es cierto usted? Y que es cierto lo que dicen Porque Capitaniz Pone hoy El abogado De la Casa de Gobierno Pablo Pereira ¿No es cierto? Y también este Asesor de la Noelia Cantero En San Med Y te da la sensación De que él Es lo que manda también Hasta en la justicia Hoy Jorge Capitaniz Con estos dos jueces Porque Amén de otros jueces Que son excelentísimos ¿No es cierto? Por más que le haya dado Una condena mínima ¿No es cierto? Al condenado La señora Fioriani Que para mí Es una jueza Que Nos dio la razón A nosotros Porque todo lo que decían En el primer juicio ¿No es cierto? Era todo mentira Y Ella le da la La condena De tres años Seis meses ¿La única jueza Que nos escuchó? La única jueza Que nos dio la razón Nos dio la razón Que todo lo que decíamos Nosotros Era realidad Era cierto Y hoy Nos encontramos con esto De vuelta ¿No es cierto? Estos personajes Jueces ¿No es cierto? Paracaidistas Porque no creo Que haya sido Que haya estudiado Para ser juez Seguramente Salió De alguna rama De De Así De ser Malo ¿No es cierto? Porque Proteger a un asesino Que mató Y destrozó A una hija Y que También Este Destrozó A Otra familia Porque Le soltó También a Carmona Roberto Carmona El múltiple Asesino Este Y Bueno Ella Dice Que no quiere Que le hable De eso Porque le apena Porque No tenía que haber Hecho eso Pero Cuando usted le recuerda A la jueza Duca Que fue ella La que autorizó A Carmona A visitar A la novia A Córdoba Ella se enoja Si señor Se enoja Y me dijo Que no le falta El respeto Con eso Que bastante Sufrió Pero me está Haciendo lo mismo A mí A mí me hace Lo mismo Porque le suelta El asesino De mi hija Porque él Sabe que Él sigue manejando Por más Tobillera que tenga Él sigue manejando Porque es Este Un tipo Que jamás Este Cumple Cumplió A la justicia Y bueno Este Ella beneficia Eso Beneficia al asesino Y no a las víctimas Vamos a hablar con María Que está siempre Acompañándolo A su esposo Luchando Años y años Y ahora bueno No sé Que van a hacer Obviamente No están conformes Con esta decisión Que van a hacer Este María Para nada No estoy conforme Con esta señora jueza Y Él tiene una condena De tres años Y seis meses Que tiene que cumplir En la cárcel ¿Por qué le dan Este beneficio Si él mató? Yo le llevé En cajones Cerrado A mi hija Nadie del barrio Le vio ¿Por qué esta señora jueza Se empeña A Como el señor En la casa A taparlo A cubrirlo? Pero hasta ¿Dónde llega el poder? ¿Quién le empañan? ¿Qué pasa con la justicia? Soy una mamá dolorida Una familia entera Destruida de dolor Le quiero decir Le quiero decir A la señora jueza Que nunca Nunca Ella tuvo Un poquito De corazón Para firmar El papel Que hizo Una burla Un chico Para el jardín De infantes Jornada completa Pero ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene en la cabeza La justicia? ¿Estudió para eso? ¿Para mandar a los presos En la casa Y hacer una Una jornada Completa En la escuela? No, no es No se importa Repudio Repudio A esta señora jueza Que le agradezco A esa señora A la señora jueza Que le dio la condena De tres años Y seis meses Obvio Que no es nada Para un Para tanto Dolor Pero Le agradezco De corazón Y ahora Tiene una condena Ahora El tres de julio Tenemos Un nuevo juicio Un nuevo juicio Con el chico Este Bebé de la casa Hijo de poder Que Que Y que está Protegido Por Por el poder Así que Le pido que Vamos a revocar Todo esto Y que él Tiene que volver A cumplir Sus tres años Y seis meses A su Prisión Que le condenan Claro Lo que pide la familia Es que se anule Este fallo Insólito De la jueza Duca Que Esta familia Cuenta con La representación legal Del abogado Varas Van a volver A recurrir Para que Que sea alojado Las 24 horas Como dice el fallo O sea Prisión efectiva Y sobre todo Que pronto El próximo mes Va a ser jugado Nuevamente Bueno En definitiva Todas estas Vericuetes Y estas maniobras De la justicia La verdad Que uno Se pregunta Bajo qué manos O bajo qué control Estamos Porque La familia Viene bregando Hace mucho tiempo Y se enteraron Que antes De la navidad Lo mandaron A la casa Al responsable Y al condenado De Núñez Barúa No le dieron parte Y así Lo determinó El superior Tribunal de Justicia Obrigó Que la familia Podía disponer De peritos Logran Disponer De peritos Y se comprueba Que no estaba Enfermo Nuevamente Nuevamente Acuden Y ahora La nueva jueza Duca Es la que Hace un fallo Salomónico Para un lado Y para el otro Quiere estar bien Con las dos partes O sea Trabaja Quiero agradecer El jugado De acá De esta El jugado Del Tribunal de Justicia Que nos dio La oportunidad De hacer Todos los papeles De vuelta Y a favor Nuestro Y como le dio El perito El médico Como bien dice Usted Salió Que goza Goza De salud Y nunca Se dejó De revisar Su cola irritada Y que estuvo Enfermo De la cabeza Nunca estuvo Enfermo Tengo los papeles Acá Que nunca Él se burla De nosotros De nosotros La familia Y de la justicia Y una palabra más Le voy a mandar Con el dolor Del alma Que soy mamá Que aparezca Cecilia Que aparezca Cecilia Por favor Basta de poder Basta de tapar Los poderes La señora María Gallardo Mamá de Jessica Vasconcelo El papá Las hijas Las hijas De Jessica Que está el hermano Allí está también Toda la familia Bueno Lamentablemente Tanto poder Tiene Disculpe El superior tribunal De justicia Que le dice Que vuelva Todo atrás ¿No es cierto? Le da orden A la jueza Eso fue hace casi un mes Ya así Más un mes Y ella no acata la orden Porque dice Que no se le entiende Al poder judicial Me dijo a mí Que no se explica Acá no me explica Que yo le mande preso Dice No es lo que ustedes piensan No no lo manda preso Sino que Lo manda a realizar actividades A un establecimiento Desde las 8 de la mañana A las 5 Toma la leche ahí Merienda Almuerzo Todo Y después a la casa Es una burla Es una burla Porque él Hubiese quedado Dormir ahí Hubiese sido al revés Claro Hubiese quedado dormido Y duerme en la cárcel Claro Y de día que vaya a dormir En la cárcel Claro ¿Me entiendes? Porque él es De una persona liurna O sea Él sale a la noche Él va a salir Va a volver a matar Y como la duca Siempre dice Yo me lavo la mano Porque el que dio la orden No era yo Era el otro juez Yo lo único que hice Firmar para que siga la joda Esa es la palabra El superior tribunal A la denuncia Que hizo esta familia Contra el juez La Taza Gandini Y el consejo La magistratura No dieron lugar Para que se investigue A la Taza Gandini Sobre su fallo Sobre su accionar Que tiene plena facultad Del juez Pero esta familia Había quedado Disconforme Porque se abrían sospechas Porque de un día para el otro A los dos días de la Navidad Y en pleno receso judicial Se le otorgó Un dudoso fallo Que lo benefició Durante todo este tiempo Que este hombre Esté en la casa Pasó la fiesta en la casa Cuando no tenía nada Sin embargo Los órganos de control El máximo tribunal Y el consejo De la magistratura No escuchó a la familia Entendieron que No había Ninguna irregularidad O no había Méritos O pruebas Para que Se avance En un proceso De destitución Contra la Taza Gandini Recordamos que tenemos Dos juezas La de familia Que es de Villa Ángela Y también hay un proceso De destitución Contra la jueza De familia De aquí de resistencia La doctora Fanta Así que La verdad que Esto es un tema Otra cosa Que rápido El consejo De la magistratura Dándole el fallo A favor De la Taza Gandini ¿No es cierto? Luego de hacer El desastre Que hizo En plena feria judicial Dándole La libertad ¿No es cierto? Al condenado este Asesino ¿No es cierto? Juan Gilberto Núñez Barúa Y cuando nosotros Nos vamos a Hacerle la denuncia Al juez La Taza Por toda la irregularidad Que cometió A la semana Ya le absolvieron Cuando yo veo La firma Que están ahí Están todos Casi la gente De Coqui Capitaní Firmado O sea La Gloria Salazar Que es la ministra La diputada de Coqui Todos firmando ahí La resolución O sea que ¿Cómo ¿Cómo no te va A dar cuenta Que la mano negra Del gobernador Está metido acá Defendiendo asesinos También Muy bien Lamentable Es lamentable Señora ¿Algo más para cerrar? Justicia Mi propia justicia Que me haga justicia Por mi hija Jessica Paola Bajoncelo Y perdón A la mamá De Cecilia Justicia Por ella También Que tanto dolor Tanto dolor Que no le encuentra A su hija Querida La justicia La justicia Del poder judicial Que acá El máximo órgano ¿No es cierto? De la justicia Solamente pedimos Que estos malos jueces Sean removidos Sean removidos Porque se burlan De la gente De la justicia De la justicia Que necesitamos nosotros ¿No es cierto? Y ustedes Como superior tribunal De justicia No dan la razón A nosotros Y ellos se burlan De nosotros Eso es lo malo Es como que Le echan la culpa A ustedes Que ustedes Hacen todo mal O sea No se explican Bien para ellas Eso dijo La señora Duca La defensora De asesinos Muchas gracias Familia Muchas gracias Muchísimas gracias Señora Sí Gracias Norte Y a todo Lo que le rodean Los Canales Radio Que no puedo nombrar En este momento Porque estoy muy nerviosa Pero en especial La Norte Canal 9 Y todos los otros Hugo Mieres Bueno A todo A todo Nosotros necesitamos Que se haga justicia Y que